Hice esta lasaña en sartén y me sorprendió el resultado. En una sartén añade un poco de aceite de oliva, una cebolla picada, tres dientes de ajo picados y dejamos sofreír. Agrega 500 gramos de carne molida y cocina hasta que se seque el agua. Sazona con sal, pimentón ahumado al gusto, orégano y pimienta negra al gusto. Ahora añade 340 gramos de salsa de tomate, media taza de agua, una cucharadita de azúcar y mezcla. Agrega 1 cucharada de aceitunas, perejil y cebollino y vuelve a mezclar. Luego, retira la mitad de la carne molida. Agrega 200 gramos de lasaña. Agrega la lasaña poco a poco. Ahora añade 250 gramos de jamón picado y 250 gramos de mozzarella picada. Agrega el resto de la carne molida y repite este proceso nuevamente. Agrega el resto de la carne molida yesp cebollino y apres itin con laСha. Te has felt y pierdo lalanda a todas lasaña que viene. Agrega el resto de lasaña center. Y al lado, ya tiene que hacer un poco de la de la carne cal dostate. Agrega el resto de lámope. Agrega el resto de ellos. Y ya está donde están las cebollino y pal every week. Agrega la lista más Gram. con orégano al gusto, tapar y dejar cocinar a fuego bajo durante 20 minutos. Y si a ti también te gusta la lasaña, déjalo aquí en los comentarios. A mí me encanta la lasaña.